Me había prometido a mí mismo que ya no iba a comprar más juegos y ahorita no sé si coincidió por el buen fin o por alguna otra razón extraña pero esta cosa que tengo aquí enfrente a la cual he tenido echado el ojo hace un muy buen tiempo bajó de precio más o menos a la mitad de lo que estaba cuando yo lo había agregado a mi lista de deseos y pues no estoy hecho de piedra, sobre todo porque esta cosa tiene miniaturas de la época de la lejana infancia, son más de mis hermanos que la mía pero en fin miniaturas de las caricaturas de Nickelodeon de los noventas, es una maravilla así que pues no puedo resistirme obviamente a abrirlo pero quise aguantar por lo menos al momento de hacer este unboxing así que vamos a ver qué hay dentro de la caja y es que la verdad esto está completamente saturado de recuerdos algunas de ellas me tocaron más más de rebote mis hermanos estaban más niños de hecho cuando cuando salió esto pero si me tocó ver Bob Esponja el Arnold y vamos a ver qué más trae acá Splat Attack Rulebook de acuerdo a esto trae 4 de Bob Esponja, 4 de los Rugrats, 4 de Invasor Sim y 4 de A. Arnold esto es lo que tiene de miniaturas las reglas del juego, las cuales pues no tengo ni la más remota idea de cómo funciona esto pero ya lo veré en su momento bolsitas para algo supongo bolsas son de papel 3, 4, 5 estos son tokens de cosas supongo de buena calidad tan agradables bastantes así que tendremos que ver de qué va todo este rollo por lo que deduzco estos son una especie de tableros individuales supongo de cada de cada jugador esto es para 4 jugadores así que algo debe haber de eso fichas cartones de los personajes que los vi se veían en la parte de atrás de la caja Arnold Gerald Helga Phoebe Div Gas Gear Sim que en realidad es principalmente por ellos que lo compré Angélica Carlitos Susie Tommy Patricio Arenita o Esponja y Calamardo por lo que veo es algo así como de una guerra de comidas traigo muchas bolsas de plástico que amables para guardar los tokens estas bases supongo que serán para las miniaturas hay 4 de cada color así que debe ser unos daditos de 6 caras del color naranja característico de Nickelodeon para las acciones maso de cartas creo que son de acuerdo a cada grupo de personajes y no caben en mi caras maravilloso gracias si estos son de los bebés o esponja sim y estas supongo que son más genéricas son los alimentos que debe ser parte de las cuestiones de la guerra de comida uy la pizza del cerdo de las pizzas esto es algo interesante los waffles de gear desde luego y bueno lo importante de todo esto las miniaturas esto fue lo que me motivó a comprarlo no se si se alcanza a ver bien este es div de la caricatura de invasor sim la miniatura tendrá algunos pequeños detalles que una lijada no no será muy muy extensa gas este está de lujo y algunas líneas de molde muy marcadas sim este está maravilloso y donde está el vuelo de gear principalmente lo compré por estas porque nos encanta a Sofía y a mí de hecho ya tengo ya le engatusé para que pinte conmigo escoja sus personajes favoritos y ella los pinte y bueno también está Patricio o esponja calamardo Arnold Carlitos son una maravilla y este por ejemplo el detalle del cabello está bastante bueno en general las miniaturas están muy bien detalladas bien pues este breve unboxing es el contenido de la caja de Splat Attack de Nickelodeon ya con más calma revisaré cómo funciona qué de qué trata el juego de qué van las reglas pero por el momento con esto los dejo estas miniaturas están maravillosas y pronto espero ver que las vean pintadas muchas gracias y nos vemos la próxima adiós conmigo 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 conmigo